qué tal queridos amigos de el canal de over voice.com de over voice en youtube facebook twitter instagram y cualquier red de comunicación siempre es interesante grabamos con el perception 420 con la sony px w x70 con la interfaz 18 10 10 18 o 18 10 de pre sonos y bueno ese es el sistema siempre me gusta este dar la parte técnica porque es interesante pues a veces cuando recién estamos empezando y avanzamos siempre estamos diciendo pues el audio de x suena mejor el audio de yes suena mejor y entonces de esta forma ustedes van conociendo la parte técnica si es importante es completamente de acuerdo pero si escuchas o sé mucho el audio afuera le bajas el monitor ya no ya entonces la parte técnica si es importantísimo correctamente de acuerdo pero lo que he ido ganando como experiencia con el paso del tiempo es que nuestro talento también es importante no es lo mismo que yo esté hablando así o que yo esté hablando así así comprendemos no me la sé toda nadie se la sabe toda siempre estamos aprendiendo 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 y aprendiendo no bueno hoy los tips o los tips se marcan en la lectura de un libro como hago que es que tengo que hacer para leer un libro primero necesitas saber que tienes que saber leer no o sea tiene que gustarte leer tienes que leer leer y leer y leer si tú no lees pues prácticamente pues sucederá de lo que tenga que suceder no pasa nada y eso es el problema que no pasa nada porque si no lo es es como que fueses físico culturista y no hagas ejercicio es como que si fuese sin hasta y no fueras al gimnasio es como que no sé es como que tuvieras que respirar para vivir y no te gusta respirar no sé algo así no entonces todo va de la mano la práctica es digamos que el 99.9 por ciento de todo lo que estamos hablando y lógico el talento va de la mano pero si no hay práctica hasta el profesional menos bueno no es profesional no hasta la persona menos talentosa se puede convertir en un betoven no sé no betoven no es se puede convertir en alguien famoso pero si no practicas pues te quedarás acá solamente dices a yo si puedo hacerlo pero cuando lo vas a hacer no lo puedes hacer si comprendes el mensaje no entonces es interesante todo eso que hay que tomar en cuenta a mí no me gusta mucho leer no soy muy amoroso de los textos largos y esa situación siempre me gusta estar presente comerciales identificativos y así si leo lógico pero no como yo quisiera y posiblemente estas serían las fallas si yo no leo mucho cuál es el problema la comprensión de la lectura porque ese es otro tema interesantísimo cuando te dan un texto o un libro o lo que sea si no comprendes lo que estás leyendo pues al fin y al cabo la historia va a ser otra es como que no entiendan nada de lo que te estoy diciendo y al fin no termino de comunicar lo que quiero comunicarte si entonces hay que saber conocer la historia posiblemente como puede saberse pues leyendo algo del prólogo porque es es casi el resumido de todo o posiblemente pues que alguien más te cuente yo generalmente más entiendo una historia cuando alguien me cuenta cómo es más que cómo leer más es es cómo es la historia cuéntame tú sin leer qué es la historia que dice el libro sí que dice el escenario y bueno cuentan lo que tiene que contar ahora para que entiendan y vamos a practicar con seguimos con el hay chismes que parecen cuentos pero hay cuentos que no son chismes ya es de que la historia que vamos a contar a continuación es una historia de esas populares de acá de mi ciudad que narra la vida de personas campesinas que no tienen dinero y los clásicos tesoros que están escondidos por ahí en las montañas entonces más o menos esa es la historia hay un joven inquieto que va a buscar el tesoro trata de desenterrar lo consigue encontrar no puede cargar ese tesoro porque es muy pesado vamos por sus hermanos y regresa nuevamente con el tesoro pasando el río en una pequeña barcaza llega el agua en temporada de verano los inunda y bueno son cuestiones así y esa es prácticamente la historia él termina ya viejo y sin haber conseguido el tesoro que quería este se lleva este título se llama la noche en que el río se hizo de oro y más o menos el primer párrafo diría así no dejaba de llamar la atención aquel montículo de tierra muy bien formado al otro lado del río en la parte más plana de la finca de la familia vélez don artimidoro había heredado aquella propiedad muchos años atrás cuando aún era mozo de manos de su ahora difunto padre ya cuando me toca grabar algo x cosa es importante señalizar no intenciones recuerden que esto vamos haciendo altas y bajas arriba abajo velocidad de como yo hablo o como yo hablo entonces como les digo son técnicas que de a poco a mí me han ido funcionando pues posiblemente a ustedes le funcionen de otra traten de ir con el paso del tiempo no decir yo no puedo si puede todo mundo puede yo pude yo nací de desde el campo del campo del campo de la viña maravita y y si he podido y sigo podiendo sí entonces no sáquese en eso primero de la mente yo no puedo yo hablo feo yo no puedo hablar entonces yo como no hablo como el clásico locutor que habla todo así infladote y mi voz entonces no sirve no no hay voces feas hay voces mal utilizadas sí ya digamos que tú lees así no no dejaba de llamar la atención aquel entonces trata de componer eso no no es nariz no 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 importante respiración que ya lo hemos dicho en algunas oportunidades y siempre lo decimos importante respiración importante no porque haya un micrófono hola que tal no nos inflamos y comenzamos a hablar así como locutores ya no entonces esto es naturalidad a mí me está costando no lo consigo al 100% todavía sigo más tratar de hablar con la voz natural y he visto grandes beneficios de hablar con la voz natural que es hacer muchas intenciones por ejemplo no sé llegar a tonos que uno no puede llegar alcanzar voces que uno no puede alcanzar y no sé pues cosas así como viejito por último porque ya lo viejito hablando así como cansado entonces sí comprende no yo no hago voces ni mucho menos sino que son prácticas que hago y ahí funciona bueno vamos ahí no dejaba de llamar la atención aquel montículo de tierra muy bien formado ahora cuál es el escenario donde estamos plantados si hay felicidad hay tristeza hay una narrativa plana hay emoción eso es importantísimo y para nosotros quienes estamos aquí encerrados y no estamos a cielo abierto en el lugar nos toca utilizar fue la imaginación la interpretación la actuación a pesar de que no seamos actores toca utilizar eso bueno y una lectura sería tratemos hoy vamos a tratar de desvengo desvergonzarnos de dejar la vergüenza a un lado sí vamos a narrar el texto bueno cierta parte del texto con ciertas intenciones así medias medias yéndonos para todo lado sí porque ese también es otro de los bloqueos importantísimos y graves que tenemos nosotros es de no querer hacer la vergüenza y siempre estar hablando bonito bonito pero si estamos practicando lógico necesitamos perder la vergüenza y no nos toca hacer un personaje que nos pidan para equi publicidad nosotros tranquilamente no nos vamos a fregar la naranja la naranja digo la garganta y de esta forma vamos a poder interpretar uno que otro personaje digo pollo digo gallo digo entonces yo no hago ni una de esas voces vuelvo y repito pero si trato de utilizarlas como ejemplo para poder sin actualizarnos aire aire entonces lo primero que estoy haciendo ahora es tratar de perder la vergüenza de volverme sin vergüenza porque si hablara con vergüenza estuviera aquí seguimos gracias por estar aquí seguimos recuerda suscribirte recuerda darle me gusta y seguirnos en todas las redes facebook twitter youtube si quieres algo especial pues ahí me escribe sin con todo el placer del mundo y con todo el cariño del mundo vamos ahí lectura plana sería no no dejaba de llamar la atención aquel montículo de tierra muy bien formado al otro lado del río ya cuando aplicamos un poquito de felicidad toca sonreír un poquito no no dejaba de llamar la atención aquel montículo de tierra si notas serio no dejaba de llamar la atención aquel montículo amabilidad amabilidad no dejaba de llamar la atención aquel montículo de tierra muy bien formado al otro lado del río en la parte más plana de la familia de la finca de la familia vélez don artimidoro había heredado aquellas propiedades muchos años atrás ya ahora digamos que lo hago un poquito más conversado porque la idea también es llegar a un punto donde la voz sea natural y estaré estemos contando una historia así que así a mí me encanta la narrativa de los españoles y de los argentinos no te meten a la historia y te dan o y ellos están así conversando digamos que estamos conversando no dejaba de llamar la atención aquel montículo de tierra muy bien formado al otro lado del río en la parte más plana de la finca de la familia vélez don artimidoro había heredado aquellas propiedades muchos años atrás cuando algún era cuando en ese tiempo era mozo de manos de su ahora difunto padre entonces si quieres agregar o quitar parte de la historia como práctica puedes hacerlo si este josé mira este don artimidoro había heredado aquellas propiedades y sus padres les le habían dado entonces eso estaba ahí si comprende no por ahí vamos el siguiente párrafo dice tintiliano era el menor de los hijos que ya pisaba cerca de los 16 años y había escuchado decir a su profesora que en tiempos antiguos vivían en esta región pobladores que acostumbraban a construir grandes montículos de tierra muy bien formados donde enterraban a sus difuntos con todas sus riquezas ya no lo dice así tal cual en el texto pero más o menos es la historia no tintiliano el menor de sus hijos que ya pisaba los 17 años había escuchado decir a su profesora que en tiempos remotos vivían en esa región pobladores que acostumbraban a construir grandes montículos de tierra para enterrar a sus muertos y que junto al difunto depositaban cosas de gran valor cultural y económico para la sociedad actual lo escuchó una sola vez y nunca se le olvidó mire usted cuando yo comencé a leer este libro ya hace no sé cuatro años atrás yo lo hice así mira escucha y ahora me doy cuenta de que era un terrible error no dejaba de llamar la atención aquel montículo de tierra muy bien formado al otro lado del río si comprendes no y cuando yo escucho la voz así directo impactante genera que es una voz de coraje no no es una voz grave sutil no es como no dejaba de llamar la atención aquel montículo de tierra muy bien entonces aplicamos un poquito los graves pero no es una voz que me ataca cuando lo escucho entonces esa es la idea seguimos vamos con los dos párrafos no dejaba de llamar la atención aquel montículo de tierra muy bien formado al otro lado del río en la parte más plana de la finca de la familia vélez don artimidoro había heredado aquellas propiedades muchos años atrás cuando aún era mozo de la manos de su ahora de su de la mano de su ahora difunto padre tintiliano el menor de sus hijos que ya pisaba a los 16 años había escuchado decir a su profesora que en tiempos remotos vivían en esa región pobladores que acostumbraban a construir grandes montículos de tierra vocalizar me faltó vocalizar entonces qué hacemos con esto necesitamos aire porque necesitamos que el oyente escuche que estamos hablando a sus oídos si cierras si cierras tus ojos estamos hablando a tus oídos qué tal cómo te sientes gracias por estar aquí sí que qué bien que nos escuches si comprende no ese es el mensaje y es lo que yo he ido comprendiendo con el pasar del tiempo posiblemente lo he hecho mal en muchas ocasiones pero hay que tratar de corregir muchas veces y eso es lo que estamos haciendo ahora sin vamos ahí recuerda sin vergüenza lugar donde nadie te esté molestando donde estés entre tú y yo así solitos los dos o tu chica tu señorita y yo sea no sea donde sea va los dos párrafos no dejaba de llamar la atención aquel montículo de tierra muy bien formado al otro lado del río en la parte más plana de la finca de la familia vélez don artimidoro había heredado aquellas propiedades muchos años atrás cuando aún éramos de la manos de su de las manos de su ahora difunto padre tintiliano el menor de sus hijos que ya pisaba a los 17 años había escuchado decir a su profesora que en tiempos remotos vivían en esa región pobladores que acostumbraban a construir grandes montículos de tierra para enterrar a sus muertos y que junto con el difunto depositaban cosas de gran valor cultural y económico para la sociedad actual lo escuchó una sola vez y nunca se le olvidó ya entonces y de ahí vamos no no es que esté perfecto pero nos vamos adaptando poco a poco ya les he dicho estamos ahora repasando no estamos oficialmente grabando el libro vamos con el último vamos con el último párrafo otra de las cosas que he aprendido también por favor déjenme y voy sumando es de que si hablamos constantemente bien sin constantemente bien cuando ya nos toque grabar x cosa nos va a salir bien entonces tratemos del común vivir hablar bien sí buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días sí entonces tratemos de hacer eso qué tal jose cómo estás qué tal jose cómo estás se comprendieron la lengua aquí y de los maná base es una mala lengua que tú al todas las lí y cuando están están hablados y tú a veces como que no comprende la cosa pero te dicen y ya entonces ese es más o menos la lengua del maná va te habla muy tropezado y muchas veces te habla como como enseña ya entonces tratemos de corregir esa situación sí bye el tercer párrafo y con el cual vamos a finalizar para no cansarlos cada vez que con su padre y hermanos tenía que trabajar en el lugar referido vagaba por su mente la idea de que que en aquel montículo de tierra podría ser una de las muchas tumbas que los antiguos heredaban su corazón se llenaba de mucha codicia al imaginar que en ella podría encontrar abundante oro que sin duda ayudaría a mejorar la vida de su familia empobrecida debido a los bajos precios que en el carmen les pagaban por sus productos en más de una ocasión propuso a su padre hacer una excavación en el lugar por lo que su progenitor se negaba una y otra vez alegando que con cosas sagradas y del destino pues aquí él no le gusta meterse entonces como así habla el campesino posiblemente podría ser una voz así yo no 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 a mí no me gusta meterme con cosas raras y mi hijo mío jugó dadi bueno vamos a ir tercer párrafo tono pasivo no cada vez que con su padre cada vez que con su padre y hermanos tenía que trabajar en el lugar referido vagaba por su mente la idea de que aquel montículo de tierra podría ser alguna de las muchas tumbas que los antiguos heredaban su corazón se llenaba de mucha codicia al imaginar que en aquella podría encontrar abundante oro que sin duda alguna ayudaría a mejorar la vida de su familia empobrecida debido a los bajos precios que en el carmen les pagaban por sus productos en más de una ocasión le había propuesto a su padre hacer una excavación en el lugar a lo que su progenitor se negaba y una y otra vez alegando que con cosas sagradas y de muertos no quería tener líos ya no les canso más seguimos ensayando ya saben no me la sé toda estamos aprendiendo cualquier sugerencia que quieran sumar ahí en la parte de abajo con todo el placer del mundo estaremos hablando aire es importante hidratarse es importante relajarse es importante todo es importante en la vida éxitos muchas gracias so y Gracias por ver el video.